Muy bien, retornamos señores, estamos, vamos a ir a la parte final de carrera de la categoría B, Master B, señores, esta es una categoría que realmente camina muy fuerte, por eso, nuestro querido director, el eficiente Alejandro Baca, pone las imágenes en el aire. La categoría Master B que ya empieza a palpitar lo que será la definición de la última, de la tercera etapa, ahí está Gastón Tejada, ahí están los pedalistas acercándose, está Mariano Escobar, me parecía que estaba el doctor Mariano Escobar, ahí está, sí, es él, no, es Raúl Calamera, es Raúl Calamera el catamarqueño también en este lugar. Esta categoría, como dije anteriormente y lo dice Mario, el ritmo que tiene, el nivel que tiene, elevadísimo, allí están los compañeros de José Silvera escudando al líder que tenía el clasificador general, el máquina Luis Machuca, el huevo Hector Ramírez, también estaba por allí en los kilómetros que tenían que hacer el Monchi Daniel Muñoz que pasaba, lo pasaban rapidísimo, quien es el que apretaba Gastón Tejada que estaba por allí también, decía, debían ir por la calle Rodríguez hasta la calle Vaperón, la calle Rawson, llegar a la calle Independencia, meterse en la calle El Bosque, calle San Isidro, para ir a buscar, para ir a buscar, calle La Prida, calle San Isidro y calle El Bosque. Después va Perón y nuevamente la calle Rodríguez para ir a buscar la ruta 40. Se levantaba Fabián Tello, se levantaba el tarila, el de Morales Motors, allí estaba en esa imagen, el ritmo elevadísimo, el dominio, el chiquito, hola chiquito, Juan Marcelo Chancay, también allí estaban los diferentes pedalistas. Sabiendo, Mario, que hay muchas estrategias, hay muchas dudas. Es un juego de equipo, es un juego de equipo increíble, no se deben equivocar en ninguna de las jugadas. Ahí está el Maxi Gallés, el Mauri Gallés, ahí está Julio Daniel Domínguez, lo veía recién a Claudio Crespo, el de Cruz del Eje de Córdoba, hay un cuento que cuenta el Cancho Buenaventura, que lo nombra al papá de Claudio Crespo. En uno no, en varios, y siempre lo recordamos. El del Sindicato de los Empleados Públicos, el Leonardo Covarrubia, ahí está. ¿Este es el nuevo papá? No, no es el Boquita, cambió de chofer. Ahí están la gente de Guadalupe, que también le da seguridad a la competencia. Ya se ha metido al San Juan Villicún, recorremos los kilómetros finales de carrera, categorías Master B, cuatro hombres en fugas con el clasificador de los cuatro vanguardistas. Estaba por allí Marcelo Marco, el hombre de lobos en la provincia de Buenos Aires. Estaba también Sergio Costa, el corredor de Roque Pérez, es el que está allí de rojo con azul. Estaba el pollo, Sergio Adriano Oviedo, a quien saludaba a su papá, el pollo, el Rafa Oviedo. Ahí están los pedalistas y el yogui, el de Morales Motos, Matías Gómez, ese, de la bicicleta azul, de las motos a la bicicleta hace poco, que es corredor. El yogui ya ha ganado tres, dos, dos carreras ha ganado y hoy... Es el mejor en el ciclismo que en el motociclismo, el yogui. Muy bien, le está yendo. Muy bien, muy bien. Es un corredor que anda muy bien, Mario. Muy bien. Que tiene mucha facilidad y que ha descubierto que tiene un sprint fuerte. Mirá. Que se defiende al sprint. Ahí está en imagen Sergio Costa, el hombre que viene de Roque Pérez. En cualquier momento se vendrá la definición de la tercera etapa, el pollo clásico en su pedaleo. Los prueba, se levanta o aprieta el acelerador por la izquierda. ¿Quién empezaba a palpitar el clasificador general? Sergio Costa, lo decíamos. Sergio Germán Costa de Roque Pérez. La llegada que ya está preparada, ya todo se va a vivir de un instante a otro. El arco de llegada, el profe, el ministro, el ministro de Desarrollo Humano. El ministro pre-électo. Sí. Fabián Navayay que ponía el banderazo a cuadro. Se vienen los cuatro pedalistas para definir quién se va a llevar la tercera jornada. Se van a levantar, de frente aparece Sergio Costa a la rueda. ¿Quién se levanta? Es el pollo, el del lote 27. Sergio Adrián, el pollito viedo que quiere adueñarse de la etapa. Ahí lo empiezan a superar lentamente. Pero ¿quién se viene? El corpulento. Ahí está el yogui Matías Gómez, el de Morales Motos. Festejaba la tercera etapa, el tercer triunfo en esta categoría para él. También Matías Gómez dejando en el segundo lugar a Marcelo Marco, el corredor de lobos. Tercero quedaba Sergio Costa. Cuarto el pollo, Sergio Viedo. Quinto lugar para Raúl Turano. Los cinco ganadores de la etapa o clasificados en la etapa. Y la clasificación general que cambiaba, Mario. Cambiaba la general de esta categoría. Ya empezaba a vestirse de gloria Sergio Costa, desbancando a su compañero de equipo, José Silveira, que quedaba ya en el segundo lugar en imagen. La reiteración de la etapa que se llevaba. ¿Quién está festejando ahora? Con asado de por medio, con el Lalo Morales. Ahí está el yogui Matías Gómez, que ganaba el sprint reducido de la tercera etapa. Muy bien, la victoria del hombre de Morales Motos, Matías Gómez, que se quedaba con esta victoria en la categoría B. Bueno, síntese nomás en la computadora, si le parece, porque vamos a hacer el sorteo con la camiseta de la Municipalidad de la Capital, que es lo que vamos a sortear esta noche. Vamos a poner en pantalla, entonces, ahí está. Esta es la computadora. Comenzamos a mover, Raúl. Bueno, movemos para abajo, movemos. Movemos mucho. Para arriba también. Para arriba movemos. Sergio Martín le manda saludos a Fabio Figueroa, el ganador de Categoría Libres, el líder de Categoría Libres. Le mando un saludo tremendo y para el Pepe Atán. Bueno, vamos entonces. ¡Basta! Ahí me quedo. Vamos a ver. Hola por los sorteos. Patrick, 549, se lleva el primer sorteo. Hay varios participantes, pero se lo damos a Patrick, que es el primer número. 549, el primer nombre que apareció, Mario. Muy bien. 540, claro. 541, bueno. 540. Atento, el director. Me ha hecho mal, ¿eh? ¿Estás pensando en el día de los enamorados? No, estoy pensando en la escena que dijo el productor. Bueno, seguimos. Bueno, muy bien. Te viene, cambia el puesto ahí. 540, dijo inmediatamente. Raúl, Patrick 540. Entonces, vamos a despedirlo a Raúl, entonces, porque mañana nos vamos a volver a reencontrar. Mañana estaremos a la hora 22. Raúl, como siempre, un inmenso placer. Tiene una jornada larga en el día de mañana. Bueno, muchas gracias, Mario. Nos reencontramos mañana con lo que será el último acto de la San Juan Máster 2022. Aquí estuvimos mostrando todo lo posible. Mañana seguiremos con esta linda locura de mostrar el ciclismo para todos ustedes. Señores, nos vamos. Mañana, hora 22, más ciclismo. Con un montón de premios que se van a ir agregando para cerrar la fiesta del ciclismo Máster y Libre. Que tenga un gran domingo. Nos vemos mañana. Nos hace el aguante. Mañana a la hora 22. Hasta entonces. Gracias. Un gusto, como siempre.